En 1.356 bultos, la presentación de 50 kilogramos que es azúcar industrial. También hay mayonesa 3.7 toneladas, aceite comestible de soya 4.188 litros de aceite en las pailas que se ven al fondo del depósito del galpón, margarina, leche en polvo, leche completa, mayonesa de diferentes marcas y de diferentes presentaciones. Esto suma un total de 72,6 toneladas de productos de la cesta básica y 9.106 litros de diferentes aceites comestibles, obviamente, ¿no? Productos lubricantes, tenemos 519 litros de lubricantes que estaban también almacenados con alimentos y productos de higiene y aseo, donde están inclusive metidos el tema de los bultos de pañales. Tenemos suavizantes, 52 litros, desinfectantes de diferentes marcas y diferentes olores, desodorantes, champú, cloro jabonoso. Pero fíjense la cifra de los pañales en las diferentes presentaciones. Tenemos pañales de Huggies talla G, 63.500 unidades de pañales Huggies talla G. Y pañales Huggies talla XG tenemos 42.000 unidades, para un total de 105.570 unidades de pañales. Es decir, imagínense ustedes la cantidad de niños que usan pañales de estas capacidades que han dejado justamente de usarlo en estos periodos de tiempo. Papel higiénico también hay 5.640 unidades, toallín, y todo esto da un total de 118.534 unidades aquí almacenadas. También, entre otros hallazgos, tenemos medicinas veterinarias para animales con un total de 550 litros de diferentes medicamentos para animales y dos vehículos cargo con una capacidad de 8 toneladas cada vehículo. Aquí hay todo un despliegue, actuaron organismos como la SUNDE, el Ministerio Público, el Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, todos haciendo un equipo con la finalidad de prestar la seguridad y hacer las respectivas actas y los respectivos procedimientos para determinar cuál es la responsabilidad civil, penal y administrativa en que pueden haber incurrido los dueños de este establecimiento. General, dos cositas. ¿Se va a dictar orden de privativa de libertad para los dueños de este establecimiento? Bueno, mire, sí, estamos ahorita en la fase de investigación para ver, primero para dar con el paradero a los dueños del establecimiento porque todavía no hemos tenido información de los dueños. Ya en una primera investigación, unos adelantos iniciales, bueno, tenemos algunos documentos que dan algunos datos de este establecimiento comercial, pero los dueños todavía no han hecho acto de presencia para asumir o para decir cuál es la legalidad de esta mercancía y por qué la tenían aquí. Y teniendo en cuenta que este es un establecimiento autorizado, legalmente registrado para la comercialización y depósito de productos agrícolas, al encontrarse esta cantidad de alimentos y productos, incluso de higiene, de aseo personal, de primera necesidad, ¿cuáles son los delitos que aquí se presumen? Bueno, mire, aquí inicialmente hay un ocultamiento de documentación, no está la presencia de los dueños del depósito, también hay una mezcla de un tipo de rubro con otro tipo de rubro y estos rubros que son tan sensibles que ya si de repente a lo mejor consideran alguna autorización para poder comercializarlos, ya no deberían estar aquí, ya deberían estar en los anaquelos de diferentes supermercados y centros o comercios que normalmente los expenden. Bien, hay algo bien importante, amigos de Venezolana Televisión y todo el país que nos está escuchando en este momento, y es que en este combate al contrabando que realiza el gobierno bolivariano, también se ha realizado un despliegue importantísimo de la superintendencia de Precios Justos, para eso vamos a conversar con Raúl Carreño, el ex-representante nacional de esta institución, para que nos comente sobre el despliegue que se ha realizado con una gran cantidad de funcionarios aquí en el estado Chávez, en el marco de este combate al contrabando. Sí, efectivamente, siguiendo los lineamientos del...